Bueno, los quería saludar, soy Javiera, para mí es muy especial estar aquí esta noche. Primero porque estoy en Viña del Mar, Viña, la quinta región para mí es muy importante. Yo todos los años he venido a Villa Alemana, Kilpue, me topo con Autocalipto acá arriba que representan todas mis vivencias que tienen también mucho que ver con mis canciones. Así que, eso, es muy bonito estar en Viña, de verdad, en el Festival de Viña. Saludos a General. Sorry, el micrófono, micrófono, ahí está. Me voy a olvidarte, campo adentro, niño, yo prefiero estarme en un paisaje nuevo. Yo prefiero tonos, sol de invierno. Lejos me voy a olvidarte lentamente, campo adentro. Y esto es lo que encuentro, no me cambié de idea, alguien me aconseja que él está dentro. Nada me contacta como un bloqueo nuevo. Nuevo me da miedo el silo, hay un ser vivo que ama en el agua. Yo sé que no tienes tu fragilidad. Es una tristeza tan linda. Deje de mentirte y justo te vas. Yo sigo en el mismo lugar. Yo sigo en el mismo lugar. Te espero en la plaza si quieres venir. Encuentro que es malo, tan luego me acuerdo de ti. Con las canciones de la radio, tantas canciones de la radio. Con ustedes, Jefe. Desapareciste, fuiste tan lejos. Niña, voy tomando en cuenta enfermedades. Y aparecen nuevas desilusiones en mí. No te conocí y traté de salvarlo antes que muera. Yo sé que no tienes tu fragilidad. Es una tristeza tan linda. Deje de mentirte y justo te vas. Yo sigo en el mismo lugar. Te espero en la plaza si quieres venir. Encuentro que es malo, tan luego. Me acuerdo de ti Con las canciones de la radio Tantas canciones buenas Muchas gracias, muchas gracias, Viña Gracias, Jefe Gracias, Jefe